Música EPM va camino al barrio La bicicleta, la bicicleta Ya no puede voltear Eh vecina, vecina, es que más bien ¿Qué pasó, Dora? ¿Usted por qué está ahí? Necesita bicicleta Ah, usted espera, bueno aproveche Pues yo le presto esta, pero me la descarga del sistema Si me hace el favor, sí Bueno, dale pues, chao Ve, espere, espere Yo le presto mi casco, me lo devuelve ahorita Oye, allá pues, ahí sí Hay que amarrárselo bien, Dora, siempre Mire para arriba Eso, que eso arruña muy duro Me devuelve los dos posillos que le presté la semana pasada Chao Y se marchó Ahí va Dora Chao Dora para el bien de la salud Y además es muy fácil, ¿cierto? Es muy bueno, muy fácil Hoy estoy en un lugar maravilloso No apto para gente con pecueca Hoy estoy en ¡Tienes, Tienes, Tienes, Tienes Así es con usted, oye! ¡Ay, sí! Una pecueca que mantiene aquí Sentidas que no El que no ha venido Se está perdiendo uno de los grandes lugares Este es un lugar maravilloso Y se llega muy fácil Como acá hay una estación incluso en cicla Ahí la puede soltar Llega uno facilito Para la gente Mucha gente viene en bus Vienen caminando Una zona que se ha vuelto muy bonita, ¿cierto? Gusto Y como además ya tiene los parques y demás Una belleza Una belleza Bueno, ahorita conversamos Que tengo una visita que viene ahorita Que no me la vaya a perder yo Tengo una visita Con el hidrante Vea Y la visita que tengo Tiene algo que ver con este hidrante Ana ¡Ana! ¡Hola! ¡Qué más bien! ¿Qué has hecho? ¿Cómo venías? ¿En qué venías? Que llegaste como tan fácil Ay, llegué en Metro Plus Ah, sí Súper rápido Sí, es que allí hay una estación al lado Entonces hay que aprovechar el transporte público Llega en transporte público Es mejor ¿A vos te gustaría llegar a esa tabla de surf? ¿No? Como dos vibras con el agua Un canón Con una cola de sirena Ay, sí Me gusta Pero si no que para caminar como sirena Es muy difícil No, porque me traen así En un tanque bien grande Bien chévere Como reina de belleza Así Eso sí Ana, seguí por favor Gracias, querida Entremos por el patio A ver Al lado del hidrante Le decía que tenía relación con el hidrante Porque ella en este momento es coordinadora en el Museo del Agua, ¿cierto? Sí, señor ¿Cómo va el museo? El museo va súper bien Sí Ya este mes cumplimos 11 años de estar funcionando Ya han pasado 11 años Sí Ana, seguí por favor Hay agüita Yo dije, ¿qué le doy? Agua ¿Cierto? A ver, ¿me hago como por acá? Aquí estás perfecta al lado de allá Y ya yo me hago aquí Y podemos hacer visita Ahí están las vecinas mías Ellas también vienen, toman agüita Salud Bueno, brindemos Salud Oiga, el agua es una belleza Somos privilegiados de poder tomar agüita de la llave Porque no todo el mundo lo puede hacer Es que es buena, rica La gente gasta en gaseosa, otro coño Venía en bicicleta No que las vecinas que mantienen ahí sentadas Ellas no entienden la sed que yo mantengo Uno tiene que tomar como 4 litros al día Bueno, ahorita les hablo Que tengo visita Empecemos Me gusta la historia Ahorita estás diciendo los años ¿Hace cuánto empezó? Pero antes ¿Qué había antes? Bueno, mira El museo, digamos, se remonta al año 2000 ¿Cierto? No sé si alguien recuerda el Museo Interactivo La máquina que paraba los pelos ¿Cierto? Entonces, la Fundación EPM Nació con el Museo Interactivo ¿Qué hace la Fundación? Pues mira, la Fundación en este momento Es una institución que trabaja fuertemente Para la educación en el desarrollo sostenible Nosotros tenemos 17 espacios de ciudad Las UBA El Parque de los Deseos Yo tengo unas amigas de uno de los parques de la UBA Que son las de la Libertad Sí Ahora están haciendo croche hermoso Me van a mandar unos delantales Y un mantel más bonito Pero Iberá Que vean este programa para que se acuerden de mí Lo que pasa es que en las UBA También se trabaja un tema de emprendimiento Entonces les enseñan a todos Diferentes formas de emprender Y por ejemplo, el croche es una de esas Entonces tenemos las bufandas, los gorritos No sé qué más harán pues allá Pero me imagino que hacen cosas divinas Hacen pintura, hacen Están viendo ahorita motocross Así se ríen, ¿no? Pero sí hacen mucha actividad Lo hacen por moda y se van avanzando Pero bueno, empieza siendo el Museo Interactivo ¿Por qué cambia? ¿Qué pasó? Allá en el 2005 más o menos Bueno, en el Museo Interactivo es importante decir Y es que a IEPM hablaba específicamente De los servicios públicos Entonces cómo funciona el gas Cómo funciona la energía Cómo funciona el agüita que llega a la casa Y demás En el 2005 entonces hicieron un cambio Y dijeron, bueno, vamos a empezar a hablar Un poquito de fenómenos naturales Como de, digamos, de medio ambiente Hicieron ese cambio Y ya por allá, en el 2010 Dijeron, vamos a cerrar este museo Porque le queremos dar a la ciudadanía Un regalo enorme Y en el 2012 inauguraron el Museo del Agua Un 22 de marzo inauguraron el museo ¿Fue que viniste muy preparada para la visita? ¿O son datos que mantenes ahí? No, es que yo este museo me lo conozco de fe a pa Porque yo lo amo Me encanta trabajar allá ¿Nueve mil metros? Seis mil Seis mil Ya conseguí presupuesto para otros tres mil ¿Qué con eso? Tiene que ir a los nuevos tres mil Entonces, bueno, voy a empezar desde la historia Como ya empezamos desde lo primero que fue el museo Pero también el museo está en un lugar estratégico Un lugar que se volvió un ícono de nuestra ciudad Espacio público Donde vamos todos Aquellas sin zapatos Los niños se meten en los chorros Eso es increíble Que yo creo que podemos empezar por la historia por ahí Vamos a conocer un poquito más De pies descalzos Un oasis urbano en Medellín Fue pensado y creado por EPM A finales de los años 90 Logrando sensibilizar a los habitantes de la ciudad Y sus visitantes Que atrapados por la belleza del lugar Han hecho de este espacio temático Un lugar de encuentro y conexión Que envuelve los sentidos Allí se conjugan los elementos de la naturaleza Aire, agua y tierra Llamando la atención de quien lo transita El Parque de los Pies Descalzos Está ubicado en el corazón de la ciudad Donde confluyen el Centro Administrativo La Alpujarra Plaza Mayor El Teatro Metropolitano Y el Museo del Agua EPM Que abrió sus puertas el 16 de agosto del año 2000 Un lugar interactivo Lleno de magia que permite conocer Todo lo relacionado con el recurso vital más preciado Una idea que surgió para acercar a la ciudadanía A los temas de servicios públicos Prestados por EPM Y que aún continúa con este objetivo Terminó convirtiéndose en un lugar lúdico Y de aprendizaje Sobre los sucesos relacionados con la ciencia Y los fenómenos de la naturaleza Ligados al agua y su cuidado Una propuesta didáctica Que busca concienciar y construir Una cultura de cuidado y respeto Por el medio ambiente En la que se dan cita a diferentes colectivos Que acceden a realizar el recorrido A través de un viaje sensorial En el que sus visitantes Pueden tocar, sentir y asombrarse Bueno, yo me voy a adelantar Yo fui Yo fui hace dos meses Fui con mi niña que tiene casi tres años Pasó muy rico Eso jugó Se metió en las burbujas Tocó el hielo Y aprovechamos para explicarle un montón de cosas del agua Que en la casa es muy difícil, ¿cierto? Le tocó poner a hervir agua Sacar un hielo Entonces de ahí cambia mucho Pero hay una cosa que Quiero aprovechar de una vez Es que si usted tiene hijos, hijas Sobrinos, nietos Llévelos Llévelos Que es una oportunidad muy buena Para compartir Para aprender del agua Y este mes Creo que sería más relevante ir Claro Es que este mes Es justamente marzo Es el mes en el que celebramos el Día Mundial del Agua ¿El 22? El 22 de marzo Sí Yo siempre digo El Día del Agua es como el Día de la Mamá Eso es todos los días Todos los días ¿Cierto? Uno no puede decir como el Día de la Mamá Solo es X días por allá en mayo No Eso es todos los días Y así es el Día del Agua Pero El 22 de marzo es un día Súper, súper especial Porque hay un llamado a nivel global Para que la gente tome conciencia De la importancia del agua ¿Cierto? Nosotros siempre nos dicen como Ay, es que el agua es súper importante El agua es vida Pero realmente sabemos ¿Por qué el agua es vida? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua? ¿O si toda el agua del planeta se contamina? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros En el Museo del Agua Y también en los diferentes programas De la Fundación EPM Porque como te decía ahorita Siempre, siempre trabajamos Y propendemos para que Para que las personas Estemos cada vez más informadas Y sepamos que nuestras acciones Siempre van a Digamos como A incidir en todo ¿Cierto? Entonces Estamos conectados Conectados completamente Entonces Si tiramos acá una basurita Uno cree que desaparece Pero realmente esa basurita ¿Dónde va a llegar? ¿Cierto? Entonces Este mes Y todos los meses Es el día y el mes Del agua ¿Cierto? Y hay un tema que también Es muy importante ahí Es el ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible El punto 6 Anita Hablemos del punto 6 Concretamente Sí, mira Los ODS Es un llamado mundial ¿Cierto? A que hay que actuar rápido Específicamente El 6 Es de agua limpia Y saneamiento Y eso le apunta Pues perfectamente A EPM Y le apunta Pues también A la fundación ¿Cierto? Y a la gente Porque creo que Si no empieza por nosotros Cuidar el agua Tener conciencia del agua De cómo entra el agua Cómo sale el agua Cómo la puedo cuidar Pues ahí Entonces Realmente el trabajo Más importante Lo tenemos todos Y cada uno Y tengo una Una por aquí Espera y ver Vamos a ver Tengo aquí ¿Qué va a pasar Con los polos En el 2100? Vamos a ver Vox Pop ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasará con los polos En 2100? La capa de ozono Ya no va a ser resistente Y va a crear Que las ondas solares Golpeen la tierra Provocando su derretimiento El calentamiento Sería demasiado extremo Yo creo que sería Catastrófico No habría polos Lleguen a dejar de existir Y eso va a producir Que el nivel del agua En el mar En el océano Se afecte Se incremente De acuerdo a las estimaciones De la comunidad científica Internacional Para finales del siglo XXI No existirá agua congelada En ningún lugar del planeta El derretimiento De los polos Genera a su vez Una liberación de CO2 Que ha estado fijada En estos lugares Durante millones de años Aumentando la cantidad De estos gases De efecto invernadero En la atmósfera Otro de los efectos Que también se genera Es que habrá un aumento En el nivel del mar Que afectará A muchas poblaciones Y ciudades Que viven cerca De las costas Hoy vamos a hacer Un experimento Donde vamos a ver Este efecto En la zona De los glaciares Donde el hielo Está sobre la tierra Y en los océanos Donde el hielo Está flotando Vamos entonces A depositar Un poco de agua En cada uno De los recipientes Luego vamos a agregar Unos cubos de hielo En cada uno De estos Y previamente Vamos a marcar El nivel del agua Con el marcador Debemos esperar Un momento Para que los hielos Empiecen a derretirse Y veamos este efecto Tanto en los glaciares Donde vamos a ver Un aumento Bastante fuerte Del agua Y en la zona De los océanos Donde no se va a notar Tanto este cambio Como podemos observar En el recipiente Que simulan Los glaciares Vemos un aumento En el nivel del agua Mientras que En el que simulan Los océanos Vemos que el hielo Ya estaba ocupando Un espacio En este lugar Por lo tanto No se dio un aumento En el nivel del agua Y ahí lo pueden ustedes ver O Mayra está explicando Desde ejemplos Concretos Básicos Un fenómeno Del agua Eso mismo Podemos encontrar En el museo ¿Cierto? Sí, por supuesto Es que la idea De nosotros Nosotros como espacio Y digamos Uno de nuestros objetivos Como un ecosistema De experiencias sostenibles Es que lo hacemos A través de la experimentación Cuando uno ve Realmente Cómo pueden suceder Las cosas Y cuando uno tiene La oportunidad De tocar De jugar Comprende mejor Digamos X o Y fenómeno Entonces En el museo Se puede vivir Todo esto Yo allá pues Me vuelvo una niña Yo no sé Entra uno además Por un ascensor Que es como un Como que es un viaje Por el tiempo ¿Cierto? Un viaje en el espacio En el espacio Y se vuelve uno En el tiempo Desde que uno entra Al ascensor Ya ahí entra Sí, sí, sí Bueno Y te sentís ahí Como en San Andrés de Cuerqui Vos no sos ¿Vos no sos de San Andrés de Cuerqui? No No Por ahí Libre soy En esas mangas ¿Y usted cómo sabe eso? Por el acento Usted tiene un acento De San Andrés de Cuerqui Impresionante ¿Sí? Uy, este acento Es más paisa Que el de todos ¿Y el de San Andrés Cómo es? No Uy, yo estoy acá Como Ay, ese porque Está como adivinando Tantas cosas Muchas cosas ¿Sí? No, es que yo Ah, lo que me han contado Ay, yo porque No he querido decir Qué miedo, ¿cierto? Qué susto Le pongo uno Que no le dé tan duro Pues, hablemos De las nueve salas Esas nueve salas ¿Qué temas tienen? Esto fue paso De San Andrés A las nueve salas Del museo Bueno, mira El museo San Andrés es mi pueblo Yo no nací allá Pero me crí allá Ah, yo creí que O sea, nacido allá No, no nací En San Andrés de Cuerqui Pero me crí allá Vivía allá Más o menos Hasta los doce Trece años Y le podría desear A todos los niños Del mundo Nacer en un pueblo Porque eso es lo mejor Al menos en mi época Pues hace ya No, pero todavía está bonito Nosotros estuvimos Hace poquito Y todavía tiene mucho Le voy a tirar ahora Entonces más bien Una trivia Ah, bueno Me quedé ahí Ahorita volvemos A la sala A las nueve Dice Si la sabe No la puede contestar Hasta después de comerciales ¿Qué es Chip Chacum? A Dios Chipcha del agua B Dios de la lluvia Y el trueno De los muisca C Madre agua Del pueblo Guayú Vamos a un corte comercial Ya regresamos con Ana Que es nuestra coordinadora Del museo del agua Para que usted se antoje Y vaya Ya regresamos Estamos en EPM Va camino al barrio Si usted está lavando platos Bájele al chorrito Bájele No necesita tanta agua Cuide el agua ¿Quién es? Chip Chacum A Dios Chipcha del agua B Dios de la lluvia Y el trueno de los muisca C Madre agua del pueblo Guayú Estoy con Ana coordinadora Del museo del agua Vamos a ver Que tanto sabe del agua A B O C Arriesgue Si no sabe Se va a la arriesga Por la A Porque suena como Chip Chacum Me arriesgo por esa O que si va A ¿Quién quiere ser? Es otro programa Entonces le ponen Esas cascaritas Y usted Ay me sonó parecido El público Las vecinas de aquí A A A C A C Muy bien Porque la respuesta correcta Es la B A Dios de la lluvia Y el trueno de los muisca Oiga Chip Chacum Era el trueno de la lluvia Y el se rebeló Contra el Dios de ellos Y entonces le mandaron Un hechizo Y inundó todo Entonces lo castigaron Cargando tierra Y ahí cargó tierra Y incluso ellos dicen La tribu muisca dice Que cuando hay un terremoto Eso es Chip Chacum Que está ahí Vea Cambiándose el lugar Ahí con el agua Hay que conocer más De nuestra mitología Como no supuesta Le tengo otra Otra Ojo con esta ¿Quiénes son? Perseo y molécula A Dos salas del museo del agua B Nombres de experimentos Que muestran Que el universo Todo está relacionado O C Los dos gatitos Que vienen a tu casa Con vos Ay los dos gatitos Esa si me la sé ¿Qué nombre les pusiste? Perseo y molécula Perseo y molécula ¿Y de dónde? Perseo ¿Por qué? ¿Molécula por qué? No, Perseo Ambos son gáticos rescatados Pues porque creo que tenemos Una labor grande en eso Y pues Son mi vida Perseo Fue mi primer gato Yo le digo mi primer amor felino Porque nunca había tenido un gato Y él llegó a mi vida Pues entonces es mi primer amor felino Lo más mala clase Y fastidioso Pero lo amo Y molécula Siempre dije Quiero una gata negra Y molécula Llegó a mi vida Como una gata negra Y dije La tengo que poner molécula Por la molécula del agua Entonces se llama molécula Comprometida con el agua En todos los sentidos Bueno yo tengo Una Una Puesta en escena Pero antes de ir allá Me gustaría que Nombráramos por lo menos Las nueve salas Que nos queden nombradas Nombraditas así Tenemos una primera sala Que es la sala de evolución del planeta Ahí aprendemos Bacanísima Si esa sala es súper bacana Porque aprendemos Cómo se creó nuestra tierra Y por qué el agua Es tan importante en esa creación Y están las teorías Que los científicos No se han puesto de acuerdo Llegó el agua extraterrestre Y entró al planeta O estaba acá O llegó a las dos formas La dos La segunda sala Le decimos la sala de química ¿Por qué? Porque ahí es donde Experimentamos con burbujas Donde tocamos el hielo Donde vemos Por qué el agua Es tan especial Tres La tercera sala Es la sala más grande del museo Y es la sala de ecosistemas Si usted No ha salido todavía De acá a Medellín Desde la pasada por el museo Porque ahí conoce A todo Colombia Así es A todo Colombia La cuatro La cuarta sala Es la sala de civilizaciones Esa sala Nos cuenta Cómo Las grandes civilizaciones Usaron el agua Para su desarrollo Número Cinco Dígalo a la vecina La quinta sala Es la sala de abastecimiento Y ahí es donde les contamos A las personas Cómo EPM Lleva la agüita Hasta las casas Es decir Todo el proceso Desde que están En los páramos Desde que va La fuente hídrica Desde que va El embalse Desde que llega acá Todo Número Seis La sexta sala Es una sala Bacanísima A mí me encanta Porque es una sala Donde aprendemos Por qué es tan importante Consumir de manera Responsable Le decimos La sala blanca Porque tú llegas Y todo es blanco Número siete La séptima Le decimos la sala azul Y se llama Huella hídrica Y es que todo 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 Donde ustedes están sentados Lo que ustedes comen Todo tiene un consumo hídrico Ay mira La ocho Y la sala número ocho Es una sala Donde conversamos Sobre la importancia Del agua Y de la experiencia Que vivimos en el museo Y la última La nueve La sala Número nueve Es el aula Taller Me llamo tierra Y me llamo tierra Es una No sé si puedo contar Pues si no Es que me emociona Mucho Incluso lo vamos a ver En esto que tengo Esto fue lo que pasó En el aula taller Hola tierra ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Hola Sí De repente Sentí que Uno de mis ríos No fluye muy bien Y mi sistema Está afectado Alguien debe estar Arrojando basuras Al río Vamos a detenerlo Sí Vamos Oye No hagas eso Por favor No sabes que Debes disponer Los residuos Correctamente Mira como Tiene esa tierra Yo no he hecho nada Ni siquiera he hablado Con ella hoy Estás taponando Sus ríos y mares Con tus basuras Seguro no he hecho nada Solo las tiro Por esa rejilla Y mañana Lo recogen Los de empresas Varias Comunito No entiendes Que yo soy un sistema Y que cualquier acción Buena o mala Me afecta Esas basuras Que tiras Se van por Las quebradas Los ríos Y los mares Y por esa razón Siento un gran dolor En el Magdalena Ya el dolor Me llegó a mí El mar Caribe Está muy contaminado Y así No podré Sobrevivir No sean tan dramáticos Son unos simples Papelitos No unos asesinos Los malos comportamientos Dañan a la tierra Si la tierra se muere ¿A dónde nos vamos? Ya me preocupé Pero por lo menos Océano, selva Y desierto Están bien Ya mi basurita Pasó de largo Y no los afectó Claro que nos afecta Somos seres vivos Y necesitamos El compromiso De las personas Comunito Tienes que entender Que yo soy un sistema Y que cualquier acción Nos afecta a todos Como cuando te rompiste La pierna Todo tu sistema Se afectó Ah, ya entiendo Pero ¿qué puedo hacer? Lo primero Es que pongas Los residuos En el lugar correcto Hagas compostaje Y recicles Y cuando vayas A visitarme No me cojas Ni me quiebres Y no te lleves Mi musgo Y ya entendí Ya como un hito Lo entendió Y tú Te comprometes A cuidar la tierra Ahí está la invitación Si van Tienen los horarios Obviamente ¿Qué días puedo ir Al Museo del Agua? Todos los días Menos el primer día De la semana Es decir De martes a viernes Abrimos Desde las ocho y media De la mañana El último ingreso Lo hacemos A las cuatro de la tarde Hasta las cinco y media Sábados Domingos Y festivos Abrimos a las nueve y media De la mañana Hasta las cuatro de la tarde También Tenemos incluso Que si el público Es invidente Tenemos una ruta Para ellos también ¿Cierto? Tenemos varias experiencias Experiencias de recorridos De cambio climático De inclusión con sentido Para niños Mejor dicho Tienen que entrar A la página De la Fundación EPM Y no solo ver La programación Del museo Sino de todos los espacios Y lo que hace la Fundación Que realmente Es maravilloso ¿Niños de qué edad Entran gratis? A partir de cinco años Hacia abajo ¿Hacia abajo? No pagan Sí, no pagan ¿Quién más no paga? Adultos mayores No pagan Y lo mejor Es que si presentan La factura EPM De estratos Uno, dos y tres Entran gratis Cuatro personas Con la factura Ah, eso está buenísimo ¿Cómo no me enteré de eso? Sí Pero no, a mí también Yo pagué y estuvo bien A mí me gustó pagar La niña mía no pagó Porque tiene tres Tiene tres Esa no pagó Esa no pagó Además que es, digamos Es muy accesible Porque la idea es que Sea un espacio Para la ciudadanía Y es de la ciudadanía Entonces la idea es que Lo disfruten Y lo gocen bastante Pero que aprendan Mucho, mucho, mucho Ana, muchas gracias No sé si decirte Ana, Isa o Zapis Como te dicen También de cariño Como que eres del agua No, pero es que yo no Yo no sé De dónde se sacó Todas estas cosas Bueno, vamos a aprovechar Aprovechar y nos vamos Para la sala 7 Yo quiero conocerla Vamos Salgamos otra vez Por la afuera La sala 7 ¿Quién quiere ir? Vamos Vamos por allí Vamos, vamos Venga pues Vamos para que salga Venga pues, vamos Vamos que está la del museo ¿Dónde tiene pues? Caminada, vamos Vamos, vamos La que paró Aquí salió La que paró Aquí salió La que paró Aquí salió La que paró La que paró La que paró